Esto es emocionante, porque por primera vez en cualquier lugar, justo aquí en nuestra escena, tenemos a Bruno Mars y a Anderson Park, juntos como Silksonic. Lo que me inspira a mí a hacer un cover de una canción es simplemente que me gusta tanto la canción que lo quiero hacer. Yo no estoy aquí haciendo música para complacer a una radio, o complacer, eso es lo bueno, hacer independiente, uno lo hace porque le gusta y quiere hacerlo, y es como también una manera de retarme a mí mismo, de poder hacer un arreglo musical que no va a disminuir el impacto de la canción. Creo que la parte del espacio va a funcionar, creo que estas trompetas va a funcionar, porque, hermano. Cuando uno trabaja el arreglo musical, primero que todo es mucha colaboración. Llamé a mi amigo Ramón Sánchez, que es un tremendo productor también y compositor, un gran arreglista, me gusta mucho trabajar con él. Le dije a Ramón, quiero hacer este tema, voy a comenzar a maquetear una idea. Llamé entonces a Mark Quiñones, que es mi mano derecha, le dije, Mark, necesitamos entrar ahorita mismo a grabar esta vaina. El arreglo es para mover esto, para que puedas clicar, y cuando quieres scroll hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que puedes hacer es agarrar el botón de shift. Y poco a poco se fue desarrollando increíblemente. Silksalza, silksalza. ¿Te dasis los snare rolls o qué? Y me gustó mucho lo que hizo Kenji en una parte de la canción, que es cuando entra en la parte de los hooks, hizo como un lo-fi, donde cortas la ecualización completamente. Suena como que guau, estás entrando como que el agua, ¿no? Y después sales y rompen la salsa. El diseño sonoro de esta canción era muy complicado, porque hay muchos elementos de los setentas. Esta canción, Leave the Door Open, tiene mucho del Motown, pero tiene tantos elementos electrónicos también. Kenji es perfecto para eso. Yo le metí como unos cuatro días sin parar. Las baterías eran de los setentas, los violines y los efectos de guitarra, que era como psychedelic. Era muy, muy challenging, pero muy divertido. Y va a sonar un poco más apagado de lo normal. No tiene el mismo sustain. O sea... Claro, es como un baby. Yo creo que... This... Because these are kind of long notes. If the line was a little shorter, then the muffled will work better. But since the line is a little bit... Like it's like... Puede ser... Okay. I like it the way it sounds now. Si vamos a buscar por aquí, logramos eso mejor con el otro. Sí, será mejor. O sea, el sustain y... Si lo que queremos es sustain, lo logramos mejor con aquel. Uno normalmente no sabe. Sí, uno como... No, pero, you know, everybody's got to be happy with the sound. Yeah, for sure. I think that's extremely important. Ron Nepadilla en el bajo, como siempre, que aporta muchísimas ideas a la producción y siempre tiene el sonido que me gusta, ¿no? El funk, el slap... Creo que es con este, ¿no? Yeah, man, that shit sounds nice, ¿no? Lo que pasa es que cuando viene la sabrosura... Y va a mesa en el piano, muy sutil al tocar, para dejar espacios, porque la canción tiene muchos vocales, muchas capas dentro del arreglo musical. Mark, me vas diciendo cualquier cosa, si entonces... Okay. Junior Aponte, que programó todos los strings, toda la sesión de cuerdas. Warren Petty, que también metió synthesizers en el tema. Los trombones, con Joan Escalante, que le metió tremendo swing, trompeta con Gerardo Díaz, y saxofón con Ismael Vergara. Let's do that. One more time, though. Ba-da-ba-ba-ba-da-dee, you know. I need a little more... Oh, 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 oh Grabó, o sea, casi todos los background vocals que tú escuchas, ahí también está metido Fernando Vargas y Maribel Díaz con algunas voces. Se lo puse en las manos porque estábamos en pandemia, no podemos reunirnos, Jan fue el que llamó a Noel para que entrara a la canción, él me dio la idea, a mí me dijo Tony, creo que Noel sería la voz para hacerlo a este dueto. No existen muchas opciones porque la canción es muy difícil de cantar y creo que es una de las cosas que los dos creo que estaban de acuerdo, es que como que, ok, aquí hay que cantar de verdad. Bueno, estamos ready, Noel. Creo que sí. Tengo algunas preguntas, ¿puedes bajar la canción? Solo un par de pasos. De verdad que yo lo pensé mucho porque no lo había escuchado cantar salsa y además tampoco lo había escuchado cantar en inglés y Jan me dijo, Tony, confía. Gracias, Tony. Gracias, muchas gracias, bro. Estamos aquí, about to ruin our throws in the rest of our lives, but it's all good. All for the love of the arts. Yo usualmente estoy dentro del estudio o siempre digo, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar lo otro, pero de verdad que en esta situación no había que cambiar nada, crearon los pregones y los zoneos que me parecieron fantásticos. Oh, 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 tú sabes lo que quiero ver, voy a dejar la puerta abierta, aquí yo te espero, pero me ligero, que por ahí tiene un aguacero, sabor, y si tú cruzas esa puerta vena ya tú sabes lo que vamos a hacer, ay mami, yo te dejo esa puertita abierta, 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 abierta. Escogí una armonía que yo diga, no, acá va a haber, tú sabes más, más sabor, más calle, y lo desarrollé entre el mambo. Abierta, abierta. Te espero adentro, ay mami, ese sabor daño que abrí Uno tiene que llevarse mucho por el espíritu del género Esta canción originalmente no te llama a bailar, es una balada Pero cuando nosotros entramos con la salsa, tiene que llamarte para bailar Tú pones tu propio estilo al cover, ¿no? No solamente haces un cover así nota, nota, pones un poco de tu sabor, un twist Es como ese balance entre la musicalidad, el reto Sin embargo, nunca perder la esencia de la canción, la letra y la emoción para el público general Creo que hoy en día, de lo que he visto por los comentarios y lo que la gente me dice Ya saben cuando la canción es de Tony Suka Nosotros vamos al detalle, sin presión, todo natural y para ustedes al final Entonces ustedes lo disfrutan como el video Sus cinco minutos sabrosos ahí, pero ok, esto sí es Cali Day Como le dice Jan, hashtag cover on crack Suscríbanse a mi canal, pon el notification bell para que sepas cuando subo un nuevo video Viene mucha música, muchas cosas y sobre todo conciertos también, así que pendientes Los quiero mucho y nos vemos pronto Peace